Muy buenos días a todos, feliz inicio de semana y bienvenidos una vez más a Bit2Me, CryptoNews, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba del día de hoy. El Salvador, esta pequeña nación de Centroamérica, le enseña al mundo cómo aprovechar las energías renovables para la minería de Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy viene desde Francia, donde el Banco Société Générale acaba de aplicar, o más bien realizar una propuesta para poder obtener 20 millones de dólares de préstamo en DAI. Así es, Société General quiere utilizar el proyecto MakerDAO para obtener un préstamo. La forma como quieren hacerlo es aprovechar un bono que la entidad emitió, que está tokenizado en la red de Ethereum, como garantía para obtener el préstamo. En este momento se está discutiendo por la comunidad de MakerDAO si deben o no aprobar este colateral. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que esto ya es un hecho histórico. Está marcando récords porque está demostrando que las finanzas tradicionales pueden empezar a utilizar productos de las finanzas descentralizadas o DeFi. Y la siguiente noticia viene desde Estados Unidos, donde Grayscale, el principal administrador de inversiones en criptomonedas en el mundo, acaba de aceptar dos nuevas criptomonedas para sus fondos. Así es, Grayscale va a incluir en dos de sus fondos las criptomonedas SOL de la red de Solana y UNI del proyecto UNISWAP. Vale la pena rescatar que en julio de este año, Grayscale había iniciado un proceso muy similar para incluir ADA, la criptomoneda de la red de Cardano, en sus fondos. Y volvemos al ecosistema de las finanzas descentralizadas DeFi o DeFi, porque tenemos que hablar de Compound, uno de los proyectos más reconocidos de este mundo de las finanzas descentralizadas, porque después de que la semana pasada sufrió una vulnerabilidad y le entregó cerca de 80 millones de dólares a sus usuarios que no lo merecían, bueno, pues ahora parece que hay una nueva vulnerabilidad. Esta vez están en riesgo 160 millones de dólares. De acuerdo con uno de los desarrolladores de Gain Finance, este era uno de los secretos mejores guardados en DeFi, porque ya se conocía esta vulnerabilidad. Incluso los desarrolladores del proyecto estaban trabajando en solucionarla, pero parece que ya se ejecutó el error. Y la minería de Bitcoin vuelve a Irán después de las fuertes prohibiciones que emitió el gobierno en mayo de este año, donde básicamente prohibió completamente la minería de criptomonedas en el país. Bueno, ya vuelven a abrir y curiosamente esta noticia se da tan solo días después de que anunciaron el descubrimiento de unas actividades de minería ilegales en el edificio de la bolsa de valores de este país. De acuerdo con estimaciones del gobierno de Irán, cerca del 7 por ciento de la minería a nivel mundial está instalada en este país y consume tan solo 300 megavatios hora. Ahí parece que los cálculos no están muy bien. Sin embargo, el gobierno admite que esto es una fuente importante de ingresos para el gobierno, que van a continuar haciéndolo y que las restricciones habían sido por unos problemas que habían tenido en la red eléctrica nacional. Y la noticia bomba del día de hoy también tiene que ver con minería porque en El Salvador están demostrando cómo utilizar fuentes de energía renovable para minar Bitcoin. Después de que hace unos días el presidente Nayib Bukele había publicado en Twitter unas impresionantes imágenes de la empresa de generación eléctrica que están montando en un volcán. Bueno, pues ahora ya publicó una nueva imagen donde revela que se han minado efectivamente 600 mil Satoshis. Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, uno de los inversionistas institucionales con más Bitcoin en su poder, tienen más de 114 mil Bitcoins. Aplaude lo que está pasando en El Salvador y dice que este gobierno está convirtiendo energía geotérmica en energía digital y que adicionalmente puede exportar esta energía a cualquier lugar del mundo muy fácilmente. De acuerdo con Bukele, esto es tan solo el principio de esta revolución que estamos viendo y el gobierno está trabajando directamente con las empresas de energía de este país para diseñar una estrategia de Bitcoin de largo plazo. Y la pregunta para ti, para que dejes abajo en los comentarios antes de terminar el video. ¿Crees que tu gobierno tiene una estrategia de Bitcoin? Déjanos tus comentarios que nos interesa conocer tu opinión. Como siempre, esperamos que te haya gustado el video. Recuerda darle like, suscribirte al canal si no te has suscrito y quieres estar actualizado a las principales noticias del mundo de las criptomonedas y también dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo, nos vemos mañana con más noticias. Chao.